Bienvenido, abogado. ¿Qué le trae? Estamos abogados por acá, viva las noticias. Para avisar que en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, de 3 de la tarde a 7 de la noche, voy a estar haciendo tutelas en salud gratuitas en la casa de la mamá de Roberto Ortiz, la casa de mamá Rosa. ¿Anuncio la dirección? Sí, claro. Carrera 27A, repito, Carrera 27A, número 49-34, ese barrio sindical o La Floresta también, ¿no? También se conoce como La Floresta o Es Frontera. Repito, la dirección Carrera 27A, número 49-34. Pueden llevar sus inquietudes en salud. ¿Qué tipo de inquietudes? Las inquietudes son sobre todo las tutelas en salud, el tema de pensiones, dudas que tengan y temas de derecho de familia, por ejemplo. ¿Y allí se le va a llevar todo el proceso a la persona o simplemente de orientación? No, le llevamos el proceso cuando es de llevarle el proceso. Pero si no le podemos llevar el proceso, lo orientamos o le decimos con qué abogado puede trabajar eso. ¿Por qué la idea es que se lleve de manera gratuita en los consultorios jurídicos? Sí, ¿esta atención hoy es gratuita? Claro, por supuesto, es gratuita, es gratuita, totalmente gratuita. Entonces reiteramos la dirección, doctor Carlos Arturo Peralta, para aquellos que tengan dudas jurídicas que puedan ir en el día de hoy para recibir la orientación jurídica a cargo del doctor Carlos Arturo Peralta. Carrera 27A, número 49-34, barrio La Floresta o sindical, que algunos confunden el barrio, pero no hay problema con la dirección. ¿A partir de qué horas? Desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Recordemos que Carlos Arturo Peralta Usa es conocido popularmente como el rey de las tutelas. Fue condecorado recientemente por el Congreso de la República a distancias de don Roberto Ortiz, cuando hizo su rendición de cuentas y llevaba en aquel entonces 4 mil tutelas, la mayoría de ellas referente a la salud. De modo que es un hombre experimentado en el tema y por eso la confianza que se le ha depositado. Los felicitamos pues por esa labor. Muy amable, gracias. Pues doctor Carlos Arturo Peralta, muchas gracias por estar aquí en la mañana de hoy en Viva Las Noticias, con estos temas de asistencia jurídica gratuita para las personas que lo deseen en el día de hoy, de 3 a 7 de la noche. Repitamos la dirección, por favor. Claro que sí, voy a repetir la dirección es, la dirección es Carrera 27A, número 49 raya 34. Voy a decir también el número del celular, ¿puedo decirlo? Por supuesto. 300-613-4307. Ahí también incluso puede consultar por WhatsApp. Muy amable. Y le doy la bugueña, pues, diagonal a la sede de la Fundación Alobiem, diagonal ahí queda la Fundación Alobiem. Correctamente, sí. En Colombia, 6 de la mañana, 44 minutos, 6 de la mañana, 44 minutos, continuamos con el proceso informativo. Y estuvimos hablando con un juez de paz porque...